lo que cambiaria es el sujeto, las rubias desean aportenir pues lo que cambia con el verbo, cuando cambia el verbo es el sujeto porque el sujeto tiene tiempo con el verbo, concordar que es el rubio las rubias desean aportenir, esa es una manera de reconocer que está nueva que a ti me vale con quien desea tenes que siempre modular, por ejemplo, si yo te digo menos 12, la rubia ¿cuál es el sujeto? 1 y la rubia ¿porque? ¿y cuál es el complemento directo? ¿eh? no tiene complemento directo ¿porque? porque yo también le gusta a gusta le gusta la rubia la rubia me le gusta 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 le gusta